Mike se va, Mike el campeón, Mike, Mike se va No voy a tomar los guantes Chicos, demos la vuelta y vámonos, antes de que el maestro Mike se dé cuenta Maestro Mike, ¿qué tal? Muy tarde, Thomas Yo me encargo Hola a todos, vinieron a despedirse del maestro Mike, ya casi me voy, estoy aquí empacando Chicos Maestro Mike, ¿de casualidad ha notado algo extraño en el campamento? En su opinión, no pasó nada ¿Le interesa algo la vida en el campamento? Sí, pasó algo, el maestro Mike irá al campeonato de fútbol Thomas no quería ir, es un cobarde, ¿de casualidad vieron mis zapatos de entrenamiento por ahí? No los he visto No los vimos Maestro Mike, puedo regalarle mis zapatos Thomas, tú eres talla 42 y el maestro Mike es 54 Maestro Mike, en realidad pasa algo más, no aparece Dana y ya han pasado tres días Y la policía ha llamado a todos los chicos del campamento Por cierto maestro Mike, ¿fue a la policía? Ah, ¿y por qué iría a la policía? No sé nada de nada, entonces ¿alguien ya vio mis zapatos o no? Ya le dijimos que no Increíble, el maestro Mike tiene el campeonato en la cabeza y nada más No hay nada que hablar con el maestro Mike Sí, sí, larguémonos de aquí de una vez Maestro Mike, mucha suerte en su campeonato